Bueno, vamos a empezar, si queréis, por el libro. La carga mental femenina, esta historia de la publicación del libro, empieza un día cuando mi editor de Editorial Planeta, de la Alcorta, llega y me dice ¿conoces el concepto de la carga mental femenina? Y yo le digo no. Y me dice, pues el día que lo conozcas te va a cambiar la vida. Y tenía razón, porque a la que empiezo a informarme y le digo, hombre, esto me lo estás contando porque hay un libro ahí detrás. Y yo creo que sí. Sí, me parece que tú serías una buena mujer, una mujer muy apropiada para hablar de esto. Le dieron tu trayectoria, a tu vida, a tu profesión, a tu ritmo, a que has sido madre, a que tienes que combinarlo todo. Y aquí hay un momento en el que nos encontramos en ese cruce de caminos de todas estas cosas, como mujeres trabajadoras, que somos la mayoría y todas nosotras tenemos familia, algunas tenemos hijos, otras no, pero todas tenemos familia, todas tenemos, hemos tenido padres y en algún momento nos tenemos que hacer cargo también de ellos, cuando van entreteniendo, etc. Y vamos sumando diferentes facetas y diferentes cargas a lo largo de nuestras vidas y de nuestras trayectorias. Entonces, me enfrentaba, mira a ver qué es esto de la carga mental femenina. La carga mental, luego nosotros le pusimos femenina, cuando nos dimos cuenta de cuál era la realidad. La carga mental, lo que define, son todas estas tareas de organización, de tomar la iniciativa, de supervisar, básicamente el hogar y los cuidados, que mayoritariamente son de los hijos, pero también de los padres, o de los gente mayor que esté alrededor nuestro. Y lo que ocurre es que cuando empiezas a ver todas estas tareas, el tiempo que ocupan, y quién las desarrolla, la inmensa mayoría de estas tareas, de estas cargas que se van sumando, las llevan sobre sus hombros las mujeres. El 85% de los cuidados los llevan adelante las mujeres. Son las que sobre todo cuidan a los hijos, son las que sobre todo cuidan de los padres, pero además cuidan de los suegros. ¿Por qué no son ellos que son los hijos los que mayoritariamente cuidan de sus padres? ¿Por qué de repente nosotras también nos echamos encima el cuidado de nuestros suegros? No digo que no lo hagamos, lo que sí dice el libro es que falta una corresponsabilidad. Os voy a poner algunos ejemplos muy claros. El lavavajillas ha terminado, todos los platos están limpios dentro del lavavajillas. Y tú estás en la cocina y le pides a tu pareja, por favor, ¿me puedes sacar un plato? Y él te saca un plato. Pero tú te das cuenta de que está todo limpio. Y dices, ¿por qué sacas solo un plato? Si está todo limpio, ¿no puedes sacarlo todo? Y él te dice, es que no me lo has pedido. Y tú le dices, pero tengo que decírtelo, tengo que pedírtelo, no se te puede ocurrir a ti. Que tú saques esto. Ay, no, la nota me he visto por nada. No sé, ¿por qué no se te ocurre a ti, no? ¿Por qué no se nos ocurre a nuestras parejas? ¿Por qué nosotras, cuando vamos a sacar el lavavajillas por el camino, nos encontramos un calcetín, lo llevamos a la lavadora, vemos que hay suficiente lavadora para ponerla, suficiente ropa sucia, entonces ponemos la lavadora. A la vuelta nos acordamos de que faltaba no sé qué, lo apuntamos en la lista de la compra. Mientras tanto estamos haciendo una llamada por teléfono, porque me parece que se está acabando el plazo de la matrícula del niño. Voy a informarme de que, y somos esto que le llamamos multitarea, superwoman, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces nos quejamos de que nuestras parejas no lo hacen esto. Cuando a mí me llega el concepto de la carga mental y le doy nombre, de repente se abre como una nueva realidad, ¿no? Es como Matrix, de pronto, pum, hay una capa de realidad que se enciende, se pone a la vista, y por supuesto empieza a hablar, este libro además lo he hecho en colaboración por una gran amiga mía y periodista, que es Sara Brun, y entre las dos teníamos una serie de conversaciones que era como, es que es verdad, es que siempre ha sido así con todas nuestras parejas, es que siempre ha sido así para nuestras madres, para nuestras abuelas, es que es así para nuestras amigas, es que lo hablamos entre nosotras, ¿no? Fíjate, si es que ellos no son capaces, es que no se os ocurre, ellos no son capaces, es que si yo no estoy, la casa se hunde. Porque toda esta serie de lugares comunes, que hasta ese momento en el que le llamamos carga mental, nos había parecido una ley de la naturaleza. Las cosas son así, ellos parece que tienen una naturaleza más infantil, o más no sé qué, o menos preparada, luego son ingenieros aeronáuticos, neurocirujanos, salvan vidas, toman decisión, pero parece que poner la lavadora y al mismo tiempo que salen de la lavavajillas, no son capaces, ¿no? Parecías. Obviamente son capaces. Claro que son capaces, y el primer ejemplo es, cuando un hombre se separa, tiene una custodia compartida, es tan capaz de llevarlo todo adelante como una mujer, ¿no? Por supuesto que son capaces. Pero ¿qué pasa? Hemos establecido un orden construido por nosotros y por nosotras, ojo que aquí las responsabilidades son compartidas también, lo hemos organizado así ancestralmente. Y nos parece que esto lo teníamos tan normalizado que bueno, simplemente era algo con lo que había que vivir y que era normal, y que bueno, pues ya está, ¿no? Pero claro, cuando luego empiezas a ver que los niveles de ansiedad entre las mujeres son mayores que entre los hombres, que los niveles de depresión son mayores entre las mujeres y entre los hombres, que nosotras tenemos constantemente una sensación de ir corriendo a todos los lados, de ir desbordadas, de no dar la talla, de que se me olvidan las cosas, te metes en la cama y vas con el rumrum todo lo que se me ha olvidado hoy, bueno, mañana, intentaré meterme aquí y allá, luego aprovechamos la hora de comer para hacer la compra por internet, en nuestra casa al lavabo, pero ya estás en el que la Amazon, pidiendo no sé qué, etcétera, etcétera, y sin embargo a ellos siempre les da tiempo de salir a tomar una cerveza con sus amigos, y ahora estoy generalizando, ¿eh? Por favor, o sea, seguro que hay hombres que son corresponsables y seguro que hay hombres que llevan tanto peso como muchas mujeres, pero si vemos el caso general, la mayoría de las mujeres tienen mucha carga mental, y la mayoría de los hombres no. Entonces ese día que tomamos conciencia de este concepto fue cuando descubrimos que esto no era una ley del universo, que esto se puede cambiar. Y la manera de cambiarlo es sentarse y hablar. Cuando vamos agobiadas, cuando les pasa a muchas mujeres, ¿por qué no soy feliz si lo tengo todo, no? Tengo mi pareja, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, tengo mi dinero, tengo más cosas más bien, pero ¿qué me pasa? No soy feliz, ¿no? Y muchas veces tienes tiempo para ti, te tienes a ti misma, aparte de estar pendiente de todo, este punto de estar pendiente de todo, ¿no? De, oye, cariño, no se te olvide que el domingo el niño tiene fútbol, entonces tenemos que poner la lavadora jueves para que se sique el viernes, porque si el sábado va a llover, y él pone la lavadora, pero tú estás con la cabeza pum, 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 como organizando todo. Entonces, todo esto puede cambiar. Lo bueno, ponerle el nombre de carga mental, a mí me gusta mucho este nombre, porque enseguida es algo que te quieres mirar de encima, ¿no? Carga mental no, pues no lo quiero. Y ahí es donde dices, bueno, si a alguien lo que le apetece es dedicarse todo el día a estar pendiente de todo, a ser el project manager, como decimos aquí, ¿no? ¿Por qué las mujeres somos las project managers de nuestras casas a corte cero? ¿Y por qué se ha organizado de esta manera, de manera mayoritaria, no? Quien quiera hacer esto, pues fenomenal. Pero quien no quiera, está muy bien que tome conciencia, ¿no? Que de pronto diga, ah, bueno, es que esto es carga mental y puede ser que yo la pueda repartir y la pueda compartir con mis parejas y que ellos puedan tomar la iniciativa y que yo pueda despreocuparme de las vacunas, las matrículas, las lo que sea, papillas, ropa, las extraescolares, en cada lado que sea o cosas de la casa, las que me puedo despreocupar porque sé que ya se ocupa mi pareja y puedo tener toda la confianza en que esto se va a hacer y se va a hacer bien. ojo, porque la parte del, para conseguir la corresponsabilidad, que es un concepto fundamental, se necesita saber delegar y esto es una tarea de las mujeres también porque nos pasa que buena parte de la carga mental que nosotras llevamos tiene mucho que ver con la autoexigencia y con ese nivel de perfeccionismo que tenemos como instaurado, programado en nuestras mentes, ¿no? de que esto tiene que hacerse así y estar preparado en tal momento y si no es en estas condiciones no está bien. Y si el niño no lleva la camisa que corresponde con el pantalón y los calcetines y los zapatos correspondientes no va bien vestido. Entonces, cuidado porque si lo que pedimos es la corresponsabilidad tenemos que estar preparadas para aceptar el criterio de nuestras parejas que no va a coincidir con el nuestro y ya os lo digo desde ya. Desde ya. Y seguramente los van a vestir de cualquier otra manera que nos va a parecer horrible. O sea, inaudito. Pero no pasa nada mientras vayan vestido. Van a hacer las cosas a su manera en sus momentos y con un resultado que al final tiene que ser aceptado también por nosotras. O por lo menos tenemos que entender que si algo no nos gusta pues nos tendremos que sentar a hablarlo, ¿no? Esto, ¿por qué no puede ser así? Habrá que razonarlo, ¿no? Pero al final esto se convierte en una negociación. Lo que no podemos hacer es pedir descargarnos de la responsabilidad pero no aceptar el cómo lo hacen los demás. Y es que te digo de ver. Básicamente de todo eso hablamos en la carga mental femenina que para mí digo que me cambió la vida porque de pronto fue ¡Uy! ¿Ya puedo? Claro, ya entiendo muchas cosas, ¿no? Vamos a sentarnos, vamos a hablar de muchas cosas. En mi casa particular yo tome conciencia de que éramos bastante corresponsables en casa pero teníamos un problema que viene después de la corresponsabilidad que es este que os digo de que todos queríamos mandar. Y fue muy complicado sobre todo cuando nacieron los niños. La típica situación de el niño tiene frío, no, el niño tiene calor. ¿No? Y tú, no, no, no. Se está pelando de frío, ponle la chaqueta ya. No, está sumando como un pollo. Quédale la chaqueta. Y nos vamos allí con una tensión en el ambiente y esta sensación que tenemos las mujeres muchas veces de que como nuestro criterio es el bueno, si yo le dejo a él que aplique su criterio, estoy dejando de ser buena madre porque eso está mal. No estoy protegiendo suficientemente a mi hijo, ¿no? Con lo cual yo tengo que abrigar a mi hijo sea como sea aunque esté sudando porque yo le voy a seguir abrigando. Y al final hubo que hacer ahí una... Yo tuve que hacer una tarea de decir bueno, él es el padre. Es una persona responsable. Lo quiere a sus hijos, los quiere tanto como yo, tendré que aceptar que en determinados momentos con todos los dolores de mi corazón a lo mejor no lleven la chaqueta. Si veo que cogen una pulmonía entonces sí, me divorcio. ¿No? Y ya no se hace que hablemos más. No, pero la verdad es que nunca coge una pulmonía. Así que... Así que bueno, de todas estas cosas lo hagamos en la carga mental femenina que ya lo tenéis en las librerías. Y bueno, podéis preguntar lo que queráis. De esto y de... Y de todo lo demás. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.